Bienvenidos a todos nuestros seguidores en las distintas plataformas. Transmitimos el día de hoy en vivo desde Montreal, Canadá, por YouTube, Facebook y Twitter, en una nueva conferencia para usted de CI, que tenemos 30 minutos para usted. Y una preguntota, ¿usted ya está suscrito a nuestro canal? No. Bueno, ¿y qué está esperando? ¿Por qué? ¿Acaso no le interesa saber sobre Canadá? ¿Por qué no se ha suscrito? Le invitamos inmediatamente, si usted está viendo este video, suscríbase a nuestro canal y también siga nuestras redes sociales. Le invitamos con mucho, mucho cariño que nos siga. Ahora sí, sí, como dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Los consultores que tenemos en CI Canadá con 24 años de experiencia de estar ayudando a latinos. Hoy nos acompaña el tan esperado consultor reglamentado en inmigración canadiense, quien va a ser nuestro famosísimo Jesús Hernández. Y también tenemos a nuestra amable, simpática y superagente internacional Gloria García. Y quiero saludar en este momento a mi querido Jesús. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Pues bueno, estoy muy contento, Wendy, y emocionado de estar transmitiendo la experiencia, nuestro saber sobre inmigración. Y pues bueno, gracias a todos nuestros seguidores, pues modestia aparte, efectivamente. Ustedes saben que a base de estar constantemente en estos procesos, pues hemos logrado contactos, vínculos, referencias, noción, instinto, que nos permiten dar consejos a las personas para que puedan poder comprender algo que es realmente una de las leyes más complejas en Canadá, es la cuestión de inmigración. Y bueno, pues en este caso nosotros nos haremos apoyar, nos hemos apoyado por los agentes. Los agentes son como cuando la lista de pedidos al papá Noel, al niño Jesús, yo quiero en Canadá trabajar, estudiar, tener una casa, ok, nuestros agentes van a escuchar todos sus pedidos que usted quiera, pero ellos solamente van a hacer lo que es una información general y darles una cuestión de prevaluación, tendrá o no tendrá los criterios. Un agente no puede darle consejos, por lo tanto, estamos aquí para hacer todo un proceso en la cual usted logre su objetivo, logre su sueño canadiense. Así es, pues muchas gracias Jesús. Y ahora me voy a saludar con mucho cariño a nuestra querida Gloria García, agente internacional. Gloria, muchas gracias por estar con nosotros en esta conferencia. Buenas tardes, señorita Wendy, señor Jesús. Un saludo a todos nuestros seguidores. Soy agente internacional con más de cinco años de experiencia en procesos migratorios. He tenido el placer de orientar a las personas en sus procesos migratorios, ver cómo van realizando su proyecto desde su país de origen hasta Canadá. Y efectivamente, como le dice el señor Jesús, nosotros escuchamos todos los deseos de las personas de querer emigrar. Lo que hacemos es orientarlos y hacer una información general y luego una prevaluación gratuita, donde se pone en contexto la persona sobre inmigración a Canadá, para posteriormente reunirse con un consultor o un abogado canadiense, si usted lo desea. Hay dos formas. Puede ser a través de una cita con un valor de 300 dólares o sin costo por uno de nuestros planes de servicio que ofrecemos. Para eso lo invitamos a que se inscriban y poder que conozcan las posibilidades de migrar a Canadá. Y muchas gracias por la invitación, señor Jesús, señora Wendy. Muchas gracias, Gloria. Y queremos contarles que este espacio es creado para usted, para usted que está interesado en obtener información sobre las visas, los permisos o cómo lograr una residencia. Así que, hoy, usted puede ganar, ¿qué? Una consulta gratuita con especialista jurídico y beneficiarse de una estrategia para lograr su sueño canadiense. Por fin. Pero, el beneficio es doble. ¿Por qué? Porque puede tener antes una cita de pre-evaluación gratuita con nuestra invitada de hoy, Gloria García, agente internacional. ¿Cómo ganar? Muy fácil. Solo deben compartir en sus redes sociales este evento, darle like, comentar y suscribirse en la página de CI Canadá en la sección Contáctenos. Diligenciando el código de descuento GC032188. O escriba que solamente Gloria me entreviste. Esa palabrita la va a ayudar a todo esto. Eso es todo. En 25 minutos informaremos el ganador. Y sin más preámbulos, le doy la palabra a Jesús para que empecemos a hablar de este interesante tema. Refugio. Gracias, Wendy. Y bueno, pues hablemos de los orígenes. El compromiso de Canadá de atender a los refugiados, quien fue uno de los primeros firmantes de la Convención de Ginebra del 51, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se establece el Estatuto de Refugio y posteriormente se firma un protocolo de los refugiados que fue firmado en el 67. Y bueno, pues esto ha generado que muchas personas y familias que han huido de otros países tengan la posibilidad de protegerse. La motivación de las personas y la familia de hoy sigue siendo la misma. Hay varias personas que van a huir de su país para proteger su vida. Pero tendremos aquí algún particular. ¿Cuáles son los conceptos legales? Algunos me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un asilo y un refugio, señor Hernández? Bueno, para ustedes no se compliquen la vida. No hay ninguna diferencia. Es una cuestión más bien técnica en la cual que ambos se refieren a que van a proteger a una persona o un grupo que tienen temor de su vida o si han recibido tortura. El asilo en general está asociado a la búsqueda de protección. Principalmente es solamente la cuestión política. Mientras que el refugio es un término más amplio que está relacionado con las causas humanitarias, con un abanico de opciones. Y en Canadá, según la ley, tenemos dos tipos de personas o conceptos a proteger. Para definir este término de protección, está definido en el artículo 96. En el artículo 96 dice que es la persona que, de acuerdo a un temor fundado por su raza, por su religión, su nacionalidad, su opinión política o por pertenecer a un grupo vulnerable, es persona apta para poder pedir, ser aceptado o considerado bajo este artículo. O bien, que es el artículo 97, es la persona quien ha sido en su país torturada, maltratada o incluso tiene temor de serlo próximamente en su país. Y es que en su país hay una represión muy grande y esto hace que usted diga yo no puedo viajar a mi país, tengo que quedarme y protegerme aquí en Canadá. Ustedes pueden consultar más detalles sobre esta situación en la página del gobierno on IRBCISR.gc.ca, ponga Comisión de Refugio o Immigration Refugee Board y ahí lo encontrará. Esa es la fuente principal, pero un servidor mismo se ha leído todos los artículos, a veces hasta yo mismo me enredo con tantos conceptos legales e información. Quiere algo simple, busque en YouTube, en el programa 338 del canal de Say Canadá, ahí en el buscador interno de Say Canadá, ponga lo que nadie le dice del refugio en Canadá y ahí encontrará las cuestiones legales para que usted pueda comprender y ampliar sus aspectos teóricos. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen el sufrimiento y el dolor y no significa que por eso van a poder ser aceptados aquí en Canadá. Nuestro objetivo, nuestro compartir con ustedes es que amplíen más su información legal y pueden encontrarlo en nuestros videos de refugio en la sección de YouTube de nuestra empresa Say Canadá. Y bueno, ¿quién define entonces el tipo de persona según de lo que nos cuentas? Bien, la persona que va a definir si lo acepto o no, qué artículo es, por eso ustedes no se preocupen, eso solamente viertan toda su información ante un comisario. No es un juez porque ustedes no van a ser juzgado acá o condenado porque vino a pedir protección. No, es un comisario, así se llama, ante un tribunal administrativo, es decir, que usted va a presentar su causa, va a explicar y que a opinión del comisario de una manera discrecional dirá si cumplen con los criterios de la ley. La ley, así se llama, la ley de inmigración se llama Immigration and Refugee Protection Act. Vamos al primero IRPA o la LOAS o la inmigración y la protección de refugio. Esa es la ley de inmigración, comprende la ley migratoria más refugio y en este aspecto, según su declaración, sus pruebas, su testificación, qué va a hacer y la situación que se vive en su país o en su nación o los países que usted es nacional, va a poder usted tener lo que le llamamos la posibilidad de que un oficial dé la decisión a favor o en contra de su aceptación de refugio. ¿Y cómo se inicia el proceso, Jesús? Bien, este proceso se inicia normalmente en una petición, la cual vamos a decir más detalles al final de nuestra entrevista. Lo importante es que esta solicitud, desde que usted inicia, desde que usted hace su primera explicación ante una gente de frontera, es un formulario que le llamamos nosotros, el punto de entrada es algo que debe de estar muy bien definido y eso es la base, como el cimiento de una casa, para que pueda construir, porque a algunos en la audiencia va a haber contradicciones y ya veremos que es un motivo de rechazo. Y bueno, Gloria, por favor, coméntanos, ¿cuáles son las aclaraciones más recurrentes que como agente haces a quienes inicialmente te consultan sobre este tema? Gracias, señorita Wendy. Día a día nos consultan sobre cómo entrar a Canadá, cómo aplicar, en qué consiste el refugio, en fin. Es un escenario que lo primero que tenemos que aclarar es que el refugio no es un atajo o un camino para evitar los otros procesos que tiene inmigración como tal. Este programa será evaluado de una forma rigurosa, así que no es una salida a algún programa que usted no logró y quiera entrar por refugio, sino que las personas hayan tenido un temor de su vida o en su país que corran riesgo. ¿Cuáles son los elementos que un comisario toma en cuenta? Bien, el comisario va a tomar en cuenta en general su credibilidad, es decir, va a analizar si lo que usted presenta es creíble, si tiene un fundamento, ¿de acuerdo? Desgraciadamente la comisión no está para, como dicen los colombianos, a zapear, delatar que yo estoy aquí protegido. No, la comisión de refugio es una de las comisiones que está a puerta cerrada, es decir, es un lugar donde nada saldrá de ese lugar. Como dicen, lo que pasó en Las Vegas quedará en Las Vegas, lo que quedó en la comisión de refugio quedará en la comisión de refugio. Nadie va a decir o saber algo, al no ser que lo autorice directamente la persona o se haga una petición por parte del ministro, pero en general nadie sale de ella. Así es que usted no tenga temor de venir a explicar, decir y ser precisos en su información. ¿Qué se debe aclarar con precisión? Bien, lo que tenemos que aclarar con precisión es sobre todo el agresor, entre otros, porque ustedes saben bien que todas las personas vienen a pedir refugio, pero como a veces tienen temor de decir quién es el agresor, como que se dice así, como que sí, como que no, como que estoy temeroso y eso hace que se pierda credibilidad. Un servidor durante 24 años, he visto muchas audiencias, decisiones y me he dado cuenta que es por la falta de preparación o de precisión, o dejar de tener miedo de hablar aquí en Canadá y pues eso hace que a veces no definir quién es el agresor, porque a veces habla de manera general, es que es un conflicto armado, es que son unos paramilitares, es que es un narcotraficante, es un guerrero, pero eso es muy vago, o sea, no podemos protegirlo de algo que existe en su país, sino de quién precisamente, y es parte de llegar a conversar con alguien, a precisar todo esto, porque si no se precisa puede tener algún problema de pedir, de credibilidad. ¿Cualquier motivo es admisible? Sí, claro que sí, perdón. Sí, gracias Gloria. ¿Cualquier motivo es admisible? Técnicamente sí, o sea, muchas personas me preguntan, señor Hernández, ¿es que el problema de que yo fui desplazado es admisible? Pues yo les digo, señora, el problema no es que sea desplazado, el problema es por qué la desplazaron, y si la desplazaron, ¿qué motivó al agresor a que lo desplazara? Es decir, que este es un error frecuente, que solamente dicen, bueno, por mi motivo tengo muchas pruebas, mire, aquí están los documentos, denuncias, actas de defunción, y me rechazaron, ¿pero por qué? Cuando analizamos la decisión, no corresponde al artículo 96 o 97, corresponde quizás a un crimen común, que en ocasiones no se llega a clarificar bien al comisario, y el comisario pues no le va a dar lo que le llamamos la aceptación, no es porque no tengan problemas, muchas ocasiones he visto, yo llegué a ver decisiones que dicen, consideramos que lo pueden matar o agredir en su país, pero no necesitamos refugiados, ¿pero por qué? No es por lo que traiga, sino es por la cuestión de definirlo según el artículo 96 o 97, y sobre todo tener el conjunto de la credibilidad. ¿Dónde se basan para sacar la información del país del cual huyen? Bien, la comisión de refugio va a ser muy clara, y yo les digo a estos, pedir refugio no es cualquier cosa, ¿eh? Todas las personas que he entrevistado me han dicho, señor Hernández, wow, venir a pedir refugio es algo realmente complejo, porque realmente en las preparaciones de audiencia vamos a definir qué pasa en tu país. La comisión de refugio, los que tienen la posibilidad de ver nuestro video o la comisión de refugio, verán ahí al final donde dice lo que les llaman el package o cartable, es decir, los archivos nacionales de su país. En este caso, usted no va a venir a hablar sobre su situación de su país, usted no es un experto sociólogo, usted no es un experto político, usted no es experto jurídico de su país, usted no va a decir, ah, es que miren mi país, sucede así. No, usted solamente viene a hablar de lo que le pasa, y para eso tiene un abogado, quien verifica qué pasa en su situación, o si son pruebas que no aparecen dentro de ese cartable o documentos de package, en ese momento usted puede ya traer otras pruebas, pero eso hay que prepararlo bien con sus abogados. Los factores que también se mencionan son la cronología de eventos, qué hizo para protegerse en su país, el día de hoy que estamos en la audiencia, no cuando llegó, que fue un año y medio antes que llegó, qué es lo que pasó hoy, que estamos hablando quién y por qué lo quiere matar, entonces, o tiene persecución, es algo que se tiene que dar comprensión, porque es muy fácil perder la credibilidad, ya que solo se va a basar en esto, no van a verificar los hechos de su país, lo que sí van a verificar son las pruebas, puede el gobierno verificar todo documento que usted presente. Gracias Jesús por tu aclaración, pero ¿cómo se puede pedir refugio en Canadá? Bueno, el refugio en Canadá se puede pedir, anteriormente, cuando yo inicié mi proceso de, como consultor y representante de las comisiones de refugio, había países que le llamamos orígenes, países fuentes de conflictos, en aquel momento está un determinado que es Guatemala, Salvador y Colombia, en América Latina, yo hablo solo de América Latina, y en estos casos, pues bueno, iban directamente a la embajada. Bueno, en teoría usted puede ir a la embajada de estos tres países, en teoría, pero no van a hacer su tratamiento, ya que solamente harán tratamientos de colombianos si están en otro país y de acuerdo a convenios van a poder entrar como refugiados reconocidos del extranjero. Pero en la práctica, usted, la única forma que puede pedir refugio, realmente que lo van a escuchar y atender, que no sean casos extraordinarios, son las cuestiones aquí en Canadá. Solamente usted puede llegar en territorio canadiense, es decir, si sus pies tocan suelo canadiense, sea que usted entró por avión con un visado, sea que usted llegó por la frontera americana y entró a Canadá y toca suelo canadiense, o que usted esté exento de esa situación. Toca por entrada regular, pero eso es algo que tiene que tener cuidado, porque hay un convenio del tercer país seguro. Las personas que entran solo por tierra se aplica al tercer país seguro si es que entran de manera regular o irregular. ¿En promedio cuánto tiempo se demora una audiencia? Una audiencia promedio dilata de si están bien preparados unas dos horas, una hora, si no están bien preparados, puede ser tres o cuatro horas, depende del caso, si es muy complejo. Un trabajo de un especialista es realmente ir al fondo de las cosas, preguntarse el por qué, no es uno solamente mostrar los hechos, porque mostrar los hechos es lo más superficial, sino por qué sucedieron esos hechos, qué es lo que lo motivó a hacer. Esa es la parte que hay que trabajar muy fuerte, porque muchas ocasiones eso no se destaca y ya ahí dependerá de su abogado, quien va a poderle acompañar. Y esto es algo importantísimo. ¿Por qué razones no se llegan a aceptar a un refugio? Se pierde credibilidad y porque no tiene la preparación bien a la audiencia. No es que las personas tienen que decir siempre la verdad de lo que les pasa, pero hay que buscar la esencia. Por ejemplo, le van a preguntar, bueno, ¿y usted qué le hizo al agresor? Yo, yo nada le hice. Ya comenzamos mal, porque eso no va a dar claridad de que usted tiene algo en mente. Es que es que vio, que escuchó, que es lo que no le parece en su país o por qué razón fue. Es por eso que hay que comenzar a saber bien cuáles son estas razones para la petición de refugio. ¿Y qué opciones les quedan a las personas que pierden su audiencia de refugio, Jesús? Les quedan algunos, que eso es otra parte importante. La mayoría de las personas que vienen a pedir refugio no tienen su chaleco salvavidas, no traen su plan B, no traen su paracaídas, no se preparan ni siquiera para hacer la apelación en forma a la comisión de refugio o una apelación a la Corte Federal. O si estoy acá, ¿cómo manejar la situación para pedir una consideración humanitaria, un humanitario en Compassion Grounds? O en el caso de que está aquí y si alguien, por ejemplo, los consuelos solteros y después de un proceso de uno o dos años, pues encontraron el amor de su vida, pues van a hacer un apadrinamiento. Es la única persona que lo pueda apadrinar, no empresa, no nada. Y muchos no tienen la buena información y se regresan sin tener que haber aplicado esos procesos que no son fáciles porque hay que tener mucha claridad ya que hay que negociar con los agentes de servicio de frontera y no todas las personas tienen experiencia para hacerlo. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Como hemos visto en anteriores conferencias, cada programa tiene características y requiere puntualmente un análisis personalizado de la situación. En este programa entregamos solamente información general que no constituye a un consejo jurídico. Así que, cuidado, es importante en esta situación o en cualquier otra que usted reciba un consejo de las personas que no solamente se formaron en temas jurídicos de inmigración, sino que además cuentan con la autorización del gobierno y con la experiencia para hacerlo. Gloria y Jesús, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Y gracias a todos ustedes, nuestros seguidores. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego. ¡Gracias!